¡Suscríbete al canal! Bueno, pues para todos aquellos que me dieron dislike por jugar con Kler, espero que ahora pulgar arriba, chicos, estoy cumpliendo los dos escenarios. Bueno, coñas aparte, voy a mandar una rista de saludos antes de empezar, porque algunos me habéis pedido que os mande un saludo. Vale. Saludito para Elgan Plays, HM Juacho Marcas, Joshua Felipe, Kidbert, Protesis96, Juaneco X, Gio Hernández, Jonathan Velásquez, que me ha pedido oficialmente Jonathan que le mande un saludo, que es, dice, muy fiel seguidor del canal. Y sobre todo de la serie Resident Evil 2. Y a la señorita Masha, que sé que se lo estoy haciendo pasar mal con tanta tensión que hay en este juego. Bueno, mandaré otra lista de saludos en futuros episodios. Acordaos que yo cada vez que grabo, grabo dos, tres capítulos y muchas veces me dejáis en comentarios de un capítulo que os mande un saludo y resulta que ya llevo cuatro, cinco o seis de ventaja. De hecho, mira, estoy empezando a grabar este primer capítulo de la campaña de Lyon, ¿vale? Y vosotros vais por el ocho, creo. Sí, el ocho, que es el que se va a publicar hoy. Por eso os llevo un poquito de ventaja. Los saludos llegarán, pero llegarán tarde. Bueno, un par de cosillas que quiero aclarar también, que me habéis preguntado muchos, ¿vale? Es que prefiero hacerlo así porque he sufrido tal avalancha de mensajes en el canal que muchas veces no me da tiempo a contestarlos a todos. Me habéis preguntado que si he jugado el Resident Evil 2 original. Bueno, pues yo os cito a todos aquellos a que os paséis por la sección lista de reproducción y veréis que no solo está en el Resident Evil 2 original, subido al canal, además los cuatro escenarios que tiene. Ya sabéis, Lyon A, Claire B, Lyon B, Clara. También está el Resident Evil Remake. Además, jugamos el modo un zombie peligroso. Está Resident Evil 3 Nemesis, está Resident Evil Code Verónica, está Resident Evil 4 y Resident Evil 5. Me falta... ¡Ah! Y Revelations 1. Revelations 1 también está. Me falta por traer para completar la saga, que yo quisiera traer, vamos, porque los Outbreak no me convencen mucho. Resident Evil 6, Resident Evil Revelation 2, Resident Evil 0 y Resident Evil The Dime, que también le quiero traer al canal, ¿vale? Poco a poco, porque ya sabéis que aquí solo curvo yo solo, nada más. Yo grabo, yo edito, yo renderizo. Espero que en un futuro mi novia me pueda echar un cable, por lo menos para publicar vídeos y demás cosillas. Bueno, poca cosilla más. Iniciamos, ya sabéis, nueva partida 2. Vamos a historia. Nueva partida 2. Con el personaje de Leon S. Kennedy. Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Un momentito, que me estoy acordando de una cosilla. Me estoy acordando de una cosilla. Vamos a trajes, si os parece. Bueno, están activados por defecto los trajes normales. Al completar el escenario con Claire, se nos ha desbloqueado la opción de trajes alternativos. Sí, los originales que llevaban en el Resident Evil 2 original. Bueno, pues yo voy a coger este. Vale, sí. Tanto Claire como Leon llevarán los trajes originales, bueno, un poco rehechos, la verdad. Vale, pues ya he hecho esto. Empezamos, chicos. Nueva partida 2. Con Leon. No hay nadie. ¿Qué? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¡Vamos! Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso. Sigue tú. Te veré en la comisaría. ¡Allí estaré! Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que lo hayas conseguido. Sí, sí lo ha conseguido, tranquilo. ¿Estamos en la parte de atrás de la comisaría? No. Es la parte delantera, pero por otra zona, por la que es ACM. Vale. Vamos a ver qué llevamos el inventario. Llevamos la Matilda. Ah, no, mira, es una pistola diferente. Pistola de armazón de polímero con 12 balas de 9 milímetros. Arma no reglamentaria con problemas. Poco práctica para el uso general. Bueno, aquí ya me está avisando que el arma no es nada del otro mundo. Fijaos, ¿eh? No tenían ya casi espacio para enterrar tanto cadáver, ¿eh? Han convertido esta parte de la comisaría en un cementerio. Vale. Venga, pasa por aquí. Vale, aquí no hay nada. Vale. Claire accedió a la comisaría por ahí. Nosotros parece que tenemos que coger esta escalera. Vale, aquí hay una puerta. Vale, espera un momentito. Mira, parece que se puede abrir. No. Es una puerta que tiene cadena. Ya sabéis que para cortar la cadena necesitamos la cizalla. Eso creo que ha sido un talegazo que se ha pegado en el helicóptero. Ahora ya sabéis cómo se estrelló, ¿no? Vale, sigamos. Por aquí, mira. Mira dónde hay un Mr. Raccoon. Lo he visto de coña, ¿lo veis? Fuera. Vale, aquí hay cadáveres por aquí. Mira, ¿qué es eso? Herramienta de cortar. Muy bien. Leon, tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero. Salió de la nada. Sí, estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Me ha encantado el mensaje de Leon. Viviremos los dos. Bueno, he localizado hasta tres zombies en esta zona, ¿vale? Y tengo cuatro balas. Vamos, ni loco. Ni loco. Bueno, de momento voy a entrar aquí, a ver si puedo hacer algo con esto. Vale. Ciérrate puerta. Venga, vamos a empezar a recoger cositos por aquí. Cartwright. Munición. Para pistola de mano. Calibre 10, pone. Ah, no. Por 10. Número de balas, 10. El calibre es 45, ¿vale? Para la M19 y la Quick Traum Army. Vale. Pero no sé qué pistola es esa. ¿Esto qué es? Llave del patio. Vale. Vale. Se ha puesto Leon. No me imaginaba entrando así. Su uniforme. Que bueno, en este caso no nos ha afectado mucho porque teníamos el uniforme ya seleccionado. A ver, una pistola. Mira. Ah, la M19. Estupendo. Seguro que es mejor arma que la que trae Leon de serie. Pistola de acción simple de 7 balas. Gran calibre. Su diseño no ha variado en 70 años. Y abundan las variantes. Muy bien. Bueno. Esta tiene pinta de ser peor. La Matilda. Así que hasta que por lo menos la podamos mejorar. Granada de mano. Equipada. Muy bien. No hay nada más. Aquí hay un baúl. Ah, mira. Están las armas especiales. Pero bueno, ya probamos el modelo de Chris. Esta tiene pinta de ser algo mejor. Porque pone que son de gran calibre las balas. Y aquí parece que no hay nada más. Vale. El problema es que hay un zombie que me está esperando. A ver. Anda, mira como apunta Leon. Mira que chulo. Apuntando el león. A ver. ¿Cómo se la puedo hacer a nuestro amigo? A ver. No sé si entrará aquí. A ver. ¿Estás jugando con la puerta? Venga. Lo agorre. Bien, 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 bien. Tranquilos. Tranquilos. Desde aquí lo puedo abatir más fácilmente. Lo disparo y se lo tumba. No está mal. Vale. Vamos a examinar esta llave que no la había visto. Policía de racón. La llave de la valla del patio de la comisaría. Ah, donde hemos hablado con Chris. Será, ¿no? Vale, a ver. Tenemos uno. Y aquí había otra. Mira. Mira, se ha dado la vuelta. A ver si puedo pasar rápidamente. He forzado la máquina mucho. Ahí. He forzado mucho la máquina. He forzado mucho la máquina. Bueno, soy un huevo de gente, tío. Venga, cógeme. Cógeme. Eso es. Toma. Venga, explota. Explota. ¡Explota! Perfecto. Bueno, he pasado, ¿eh? He pasado gastando solamente la granada de mano. Vale. Usemos esto. Venga. Esto se cerrará al entrar, ¿no? Mi primer día. No. Se va a quedar abierto. Vaya, está sonando la sirena. De arriba. Vale. Vale. Nos dice que descartemos esto. Muy bien. Pues lo descartamos. ¿Qué vamos a hacer si no? A ver, estamos en la salida de emergencia. Podemos ir por arriba, por abajo. A ver, ¿qué hacemos? Mira. Tabla de madera. Muy bien. Vamos. ¿Cómo está esto? Vale. Tengo para poner también. Genial. ¿Van a entrar? Vamos a usar esto aquí. A ver si puedo tapear la ventana esa, que si no me van a empezar a entrar zombies por ahí. Mira, mira, mira. Parece que lleva tiempo. Usa eso. Eso es. A ver, ¿cuántos hay aquí? Uno allí. Mira, granada cegadora. Genial. Vale. Hay uno ahí. Sí, sí. Golpea todo lo que quieres que tú ya no entras. Mira. Una verde. Genial. Está para mezclarla. Vale. Cominamos. Perfecto. Dos espacios. Cuida con eso. Golpeando la puerta. Este es sinvergüenza. Eso es. Tengo 19 disparos. Me voy a quitar este también. No saben ni por dónde viene. Esta pistola bastante buena, ¿eh? Pólvora. No puedo rematarle. Digo, voy a ver si le puedo rematar, pero no tengo cuchillo todavía. Vale. Esto lo podemos quitar aquí. Así ya que bloqueo. Bloqueo el paso. Vale. Aquí hay algo interesante o no. ¿Esto qué es? Anda, mira, 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 mira. Manivela redonda. Vale. Voy petando objetos, chavales. Sí. Me da la sensación de que se ha levantado alguno de estos. No. Sí. Ese de ahí. Está revolzando en el suelo. Bueno. Vale. Echemos un vistazo al mapa. Ah, mira, tengo pólvora ahí y ahí tengo balas. Vale, vale. Reindica el mapa. ¿Aquí me deja pólvora? ¿Dónde? ¿Otra ventana? Vale. No tengo. Aquí. A ver si me deja mezclar directamente con esta. Sí. Cartuchos de escopeta. Vaya, 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 vaya. Bueno, voy a coger la munición. Se ha levantado, ¿no? Nuestro amigo. Claro que puede. Lío. Eso es. Vale. Vamos a ir por orden, ¿vale? Que no me quiero dejar nada. Yo he entrado por esa puerta. Nuestro amigo este de aquí no se levanta, ¿no? A ver aquí qué hay. Mira. Sabía yo. Vale. Medio cuerpo de zombie. ¿Sabéis quién es, no? Lo vimos en el escenario de Claire. ¿Esto qué es? Un pedazo de papel. Anda, pero si era lo que estaba en la libreta, en el cuaderno de la gente. Claro, que se supone que ese cuaderno lo ha cogido Claire. Vale. Tengo abierto por aquí. Esta zona no la aploré con Claire. ¿Vale? Cuarto de los biciados. Aquí se va. No me digas, tío. Medio de zombies está moviendo, tío. Quietecito, ¿eh? Espérate. Si tengo... Claro, tengo la de arriba. Tengo que gastarla, que es peor. Fuera. Ya está. Bueno. Despacio, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira, cuchillo con mate. Genial. ¿Qué pasa? Que no puedo usarlo. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. No puedo usarlo. Necesito un baúl, ¿vale? Vale. Esta zona es nueva, ¿eh? Ahí hay que poner maderas en cuanto pueda. Sí, porque por ahí van a entrar. Necesito un baúl urgente. A ver, ¿puedo entrar aquí? Vale, esta zona es totalmente nueva. Esto no lo... Mira, que antes lo digo. Bueno, la munición de la escopeta, como no tengo, de momento nada. No sé si esto me va a servir. Voy a dejar la granada de luz. Sí. No sé si esto me va a servir ni esto tampoco. Vale, ahora hay que racionar mucho los objetos. Vale. Vale, vale, vale. Mira. Hierva azul. Vale. No creo que me mene ningún cucho por ahora, así que esto... Fuera. A ver, va a volar. A ver. Esa es la máquina para guardar, ¿no? Mira. Pólvora amarilla. Genial. Munición por la pistola. Esto viene muy bien. A ver. Mira, fusible. Genial. Esto tengo que ponerlo para acceder al hole. Vale. Y esto es... Munición para mannum. ¡Guau! Qué munición, ¿eh? Por cierto. Bala de mannum. 50, ¿eh? Son las más potentes del mercado para pistolas semiautomáticas. Pistolón. La mannum, ¿eh? Pistolón para los jefes, como digo yo siempre. Para los tiger. Bueno, aquí tengo un interruptor que no le había dado. Vamos a dar un poquito de luz. Mejor, ¿no? Sí. Mira, esfumiré la música de guardar. Bueno. De momento la pólvora no la voy a necesitar. La voy a guardar. Las balas de mannum tampoco. El fusible si me la voy a llevar, pues la voy a poner ya. Bueno, bueno saber que tengo por aquí. Y esto que bajaba abajo donde había... Recuerdo que en el juego original había perros. No me vendrá mal acceder al hall principal. Vamos primero al hall principal antes de explorar el piso abajo. ¿Vale? Me llevo el cuchillo también, por cierto. Me lo voy a equipar. Bien. Espacio, porque no sé... No sé que me puede salir en este escenario B. A ver. Vale, baños. Bueno, esa era la cisterna que se había reventado y está saliendo un montón de agua ahí. Mira. Primero los auxilios. Muy bien. Vale, por aquí. La sala de prensa. ¿Os acordáis, no? Un secretito que había aquí. A ver, ¿qué encuentro ahora? Hay una libreta, pero no me deja tantear con ella. Aquí lo que veo es una luz. La doy... Vale. El cadáver este en el escenario de Claire tenía balas. Fijaos que todas las balas que me están dando es para esta pistola, ¿eh? Bueno, doy por hecho que la Matilda... Imagino que se podrá hacer como en el escenario de Claire. Encontrar piezas y mejorarla. A ver, aquí hay un pequeño archivo. Aquí con Claire vi objetos importantes para coger. Mira, tablas. Vale. Me están dando muchas balas de pistola, ¿eh? Bueno. Voy a poner fusible aquí. Y esto se abre, ¿no? Bueno. Atentos. Por si hay alguna sorpresita. Nuestro amigo Mr. X. Que sepáis que nos va a salir también en el escenario... Vale. Esto está lleno de zombies. Aquí lo que hay que hacer es una limpia. ¿Cuántos hay? Uno. Dos. Dos. Bueno, vamos a empezar por este. Criticazo. Perfecto. Así de acuerdo. ¿Este es Marvin? Es Marvin, tío. Sabía que no estaba muerto. Vale. Ya, hombre. Al final me has hecho recargar y todo. Pues tiene pinta que no. Lío. Pero aquí estoy viendo balas de pistola. Lo cual me gusta. Y he oído un niño de un zombi. El amigo Marvin se levanta, ¿eh? Se resiste. Ahí se al otro lado. Toma. Vale. Genial. Me estoy quedando ya sin capacidad para objetos. Necesito urgente una riñonera de esas. A ver si por aquí hay alguna cosilla interesante para coger. Mira, si antes lo digo. Si antes lo digo. Gracias. Gracias por poner una riñonera ahí. Vale. Pero aquí lo que no hay. Aquí lo que no hay es el baúl. Bueno, el baúl y la máquina de escribir. Creo que tampoco. Pacha. Algo me dice que no es un poli. No. Con la jabardina que lleva. Que parece Humper y Bogart. Me parece que eso ha hecho que activemos. A nuestro amigo Mister X. Que venga por nosotros, ¿eh? Y no estar los nopagollos. Cuaderno con página recortada. Vale. Sí, es el cuaderno de... ¿Dónde? Ah, allí arriba. Espero que no nos salga Mister X ahora. Porque no tengo... Eh... Arma para darle, ¿eh? A nuestro amigo. Bueno, aquí habrá que poner, imagino, los tres medallones. Vale, correcto. Bueno, vamos a empezar por aquí arriba. Esto lo tengo que limpiar, ¿eh? Porque va a ser una zona a la que voy a recurrir muchas veces. Arras, 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 arras. Yo creo que el pelo la... Le ha parado la fuerza de las balas, ¿eh? Le ha servido de escudo. Vale. Esta es la del león. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo? Eh... A ver. Pedazo de papel. La del león. Pues no se ve, macho. Genial. A ver. No se ve la del león, tío. No se ve, tío. Y la de la cabra se ve los dos primeros, nada más. No veo nada de la del león. Con lo cual, de momento aquí no puedo hacer nada. Bueno. Vamos a ver. Vale. Aquí hay un baúl, si no recuerdo mal, en la oficina esta. Espero que esté todavía. Y aquí, claro, la munición que nos daban, nada de nada. Vale. Bien. Pues... Nada. Recuerdo la... Recuerdo la combinación... Pues no me acuerdo cuál era la combinación, sinceramente. Pero bueno, da igual. Ya la encontraremos. Sabemos dónde estaba. ¿Os acordáis? Bueno. Vale. No tengo la llave de picas. Con lo cual, por aquí no puedo pasar. De momento, por aquí estoy bloqueado. Pues es una puñeta que en el hall... No haya baúl, ¿eh? ¡Otra vez tú! ¡Vamos a los cuchillos, eh! ¡La virgen! Yo creo que debe ser el pelo pantene hecho. ¿Te voy a mover ese cuchillo o no? ¡Ah! Vale, genial. Bueno, vamos a ir sin arma de apoyo de momento. Vale. Ahí no puedo hacer nada. A ver, por aquí... Mira, ya al final veo algo. Munición para pistola. Muy bien. Cerrado. Genial. Solo puedo tirar por las puertas de abajo. Y... Ya habéis visto en el vídeo ese de la cámara... Que Mr. X está por aquella zona de allí. O sea, que me va a buscar las cosquillas. El colega. Me va a buscar las cosquillas. No puede ser, tío. La pelo pantene. Esta es inmortal, macho. Pero ¿cómo es posible que sobrevivas tanto? Si sobrevives a eso, macho... Que te hagan una estatua, pero más grande que esta de aquí, ¿eh? Porque ojo. Ojo. He oído zombies por ahí. Bueno, espacio, ¿eh? A ver... Eh, 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 eh... Cuidado, ¿eh? No estoy ahora mismo preparado para enfrentarmos el líquido, ¿eh? O sea, con una pistola ni loco, vamos. Creo que hay un líquido ahí al girar la esquina. Me voy de najas, ¿eh? Sí, hay un líquido. Mírale. Ya me ha visto, ¿no? Genial, tío. No tengo objeto de fecha. ¿Habéis visto eso, tío? ¿Cómo es posible que se haya teleportado al condenado líquido? Genial. Me va a fundir, tío. Me va a fundir, tío. Puñetero líquido. Corre, Leon, hombre. ¿Aquí llegas? No. A ver si se la puede hacer en la puerta. Y se va otra vez allí. Tengo que conseguir un arma más potente. No me puedo enfrentar a un líquido con esto porque me va a fundir. Me va a fundir las pielas. ¿Vale? Vamos a revisar, a ver. A ver, me he dejado cosillas por aquí. Ahí hay una planta azul, que eso es lo de menos. ¿Vale? En la oficina este... Lavabos, ahora descanso. Puedo bajar por ahí también, pero por esta zona aquí es donde hemos visto a Mr. X. De momento, como que no... Me parece que no hubo en plan, ¿eh? Pero podríamos subir por la sedia de emergencia arriba. Donde estaba el helicóptero, ¿no? Caja fuerte. A ver. Bueno, vamos por aquí, a ver. Espero poder abrirla. No, tengo que pasar por donde el líquido. Genial, macho. Y ahora tengo que volver al baúl. Y va a estar nuestro amigo Mr. X ahí tocando las narices, para variar. Me llevo este spray, que me lo había dejado. Vale. A ver. ¿Cómo se la puedo hacer a nuestro amigo Mr. X? Vale. Mira. Pongamos esto ahí. Vale. Por lo menos que sea una zona segura. Esta. Y que no entre más gentuza. Si disparo... Si disparo... Me va a salvar de ti. Cuidado, ¿eh? Que por aquí... Puede estar nuestro amigo, ¿eh? Vamos por aquí. Por aquí. Eso es. Esta es la escala que decía yo. He visto una sombra ahí. Anda, es un zombi en llamas, de esos. Vale. Si paso corriendo... No lo he visto. Genial. Esta es la misma casa esa, pero... La misma habitación, pero no tengo. A ver, cuidado por si... ¡Eh, je, je! ¡Métete ahí, lío! Bien. Es posible que entre, ¿eh? Vale. Bueno. Mira. La tarjeta de llave para... Vale. Para ir hasta allí. Vale. Lo de la gema roja. Esto ya lo leímos. Todo lo que hemos leído en el leccionario A... No lo voy a leer otra vez. Vale. Gema roja que no tengo, por cierto. Vale. O sea que aquí tengo que volver. Vale. Vale. Sí. El brazo de la estatua y tal. Y eso está cerrado. Con lo cual, mira. Hay una planta verde ahí que puedo coger. Aquí no puedo hacer nada. Voy a tener que pasar sí o sí por donde el leaker. A ver. Mira. Un videollamas. ¡Mierda, joder! Vale. Esto está despejado. Me llevo esto para tapar alguna ventana. Tengo entendido que... A ver. Vale. Ahí se puede poner algún tipo de... Palanca. Que no tengo. ¿Vale? No creo que sea la manivela de la luna. Porque la manivela de la luna se usa en un sitio concreto. Puedo pasar sin que te levantes. Mierda. Mierda. Esto lo he creado. ¡Uf! Vale. 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 Eso es. Voy a coger esta hierba. Me están dando duro, ¿eh? En este escenario B, ¿eh? Ya me habían avisado. Que era algo más complicado. Pero bueno. Vale. Vamos por aquí. Es que no sé si debería bajar por ahí. Es que esta va a estar el Mr. X, ¿eh? Me la estoy jugando. Y además no tengo objeto de defensa tampoco. Me la estoy jugando. Con una pistola no le voy a hacer nada, tío. Vale. Era aquí donde vivimos. O creo que era aquí. Ahora voy a poner... Alguara. Aunque he puesto uno. A ver, hay que poner otro aquí. Que de momento no tengo. Bueno, necesito ir al baúl de todas, ¿eh? No, tres. Necesito para este pasillo. Cuatro. Ya me pueden dar, ¿eh? Ya me pueden dar bien. A ver, aquí antes no miré. Sí, me están dando munición para la escopeta. Muy bien. Pero no tengo escopeta. Así que... De momento... La media china. Voy a hacer un guardado por si hay problemas. Ahí mismo. Sí. Vale. Y al baúl, al baúl. A ver, ¿cómo me he organizado? Me quedan dos disparos de la matilla esta que la tengo que gastar. Bueno, de momento esto. Cartuchos de escopeta cinco. Claro. Es que lo suyo sería... Eso ahí. No tengo nada más. Me voy a llevar esto. Para evitarme problemas. Bueno, vamos a bajar. A ver qué veo por aquí. En el Resident Evil 2 original había perros en esta zona. Un poquito de luz. No tienes lío. No. Aquí, pues... Eso es. Un espacio, ¿eh? Esta zona es nueva. Sí. A ver. Vale. ¿Qué pasa? Está cerrada, tío. Vaya. No puedo continuar por ahí. No me queda otra. Así lo digo. Que pasa por donde el Likker, ¿eh? No me queda otra. Así que vamos para allá. Jugárnosla. Bueno, llevo un spray y dos hierbas. Puedo resistir, ¿eh? Ah, por aquí. Vale, ahí está el zombi de antes. De momento no molesta, así que... No me voy a preocupar por él. Vale. Esta zona está despejada, ¿verdad? Sí. A ver. Decían que eran ciegos. Vamos a ver. Cuidado, ¿eh? No sé dónde está. Ah, está allí. Despacio, despacio. No, no voy a intentar abrirla. Despacio, Lión. Vale. Ahí debería haber puesto... La tabla que tenía antes, que la he puesto en el otro lado. Bueno, en fin. Espero encontrar más. Tú, despacio, ¿eh? Parece que lo hemos dejado atrás. Pero es que puede haber otro más, ¿eh? A ver. No haga ruido, condena. Vale, genial. A que no tengo el corta make-up o la leche. A ver. Registro los eventos. Esto, yo creo que ya lo leí. No tengo... Para cortar la cadena. Vale, pues... Me toca aguantar. A ver. Mapa de la comisaría. Muy bien. Vale. Es que se hace ruido. Mira, ahí hay munición. Se hace ruido. Doña Tecla. Va a traer la atención del Likker. Y se puede montar... Bien grande. Espero que se quede ahí. Sí, me están dando mucha munición de pistola. Pero yo necesito un escopetón. Lo que necesito. Vamos a ver. ¿Por aquí puedo subir? Sí. A ver qué encontramos aquí. Vamos a ir gastando algunas balas con la Matilda, que me quedan dos disparos. En cuanto pueda la voy a dejar en el baúl. Uno. Y dos. Y ya cambiamos. Ahí me han anticipado. Vale. Despacio, ¿eh? Depósito de seguridad. Ahí tengo que ir. A por armas. A lo mejor encuentro la escopeta ahí. A ver. Depósito de seguridad. Era aquí. Atentos, por si hay algún zombie aquí. No. Despejado, ¿no? Muy bien. Venga, vamos a por la escopeta lo primero. Si es que hay escopeta aquí, usa esto. Eso, ¿ves? Eso, ¿ves? W-870. Muy bien. Vale. La escopeta la llevo al lado izquierdo. Espérate. Me gusta más que la pistola esté arriba. Vale. Entonces esto se hará acceso rápido arriba. Y la escopeta, acceso rápido abajo. Perfecto. Vale. Y la voy a colocar ahí. Munición ahí. Eso ahí. Eso ahí. Vale. Ya está. Me monto así. A ver. 109. No tengo la tecla, acordaros. Ch, ch. Tranquieto. ¿Verdad? No tengo que ir a la caja. No hay problema. Eres cálido. No hay problema. Vamos. 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 muy rápido tú, ¿eh? Vienes muy rápido. Vale, aquí faltarán, imagino que faltarán las dos teclas, con lo cual no puedo coger nada. Sí, la de 102 y 103 no puedo, pero la de 106, que es un carrete, puedo cogerlo. ¿Y cómo voy de munición? Si es que voy petado ni inventado, necesito un baúl. Vale, teclas de repuesto, muy bien. A ver si hay algo interesante. Mira, 203 y 208. Se ha levantado, ¿no? Vale. ¡Mierda! Cae condenado. Perfecto. Bueno, necesito un baúl. Es lo que sé. Un poco de luz. Oficina este. Vale. Pólvora, que no puedo, no sé qué necesito. Necesito un baúl. Voy a dejar de explorar porque necesito ir a un baúl. Genial. Y me entran por ahí, macho. Bueno, mira. Tampoco puedo coger esto yo. Vamos. Vamos aquí dentro y a dejar cosas en el baúl porque es que si no... Un poquito de luz lo primero. Vale. A ver, ¿qué me puedo quitar? Pues para empezar, esta pistola, que de momento no la voy a usar. Voy a coger los cartuchos de escopeta. Vale, nueve. Perfecto. Esto lo necesito también. La herramienta de cortar. Vale. Voy a dejar eso y eso. Estoy tocado, así que me voy a llevar dos por si acaso. Vale. Vale. Cuatro disparos, eh. Vale. A ver, mira, aquí hay una hierba roja. Qué bien hecho. Sí, señor. Vale. Perfecto. Combinamos. Vale. Y aquí, para revelar carretes, todavía no tengo ninguno. Vale. Pues mira, lo primero que voy a hacer es dejar el spray. Hay que ir guardando sprays. Tengo tres espacios libres. Esto lo voy a coger para que me encuentre el documento cogido. Vale, fuera. A ver qué hay. Comisión para la pistola. Muy bien. Pólvora. Sí. A ver, con la pistola. ¿Dónde está el zombie que ha entrado antes? Por aquí. Coge. Coge. ¿No está? ¿Dónde está el zombie, tío? Ah, ahí arriba. Vale. Esto hay que colocarlo aquí, por si no. A ver si no van a entrar un huevo. Vale. Puedo hacerlo. Claro que puedes. Toma. Mierda. Ha caído, ¿no? Vale. Hay que volver atrás. A ver. Aquí podía coger... Aquí podíamos... ¡Ahí va! Si se levantó, joder. Nuestro... Ya vale, tío. Me has hecho gastar un huevo de balas. Vale. El que no podía coger... Lo único que puedo coger es el carrete. Que es el 106. Vale. No sé si es carrete o pólvora. Si es pólvora, mejor el carrete. Que no sé. Es muy parecido. O sea, a ver. No sé si es el carrete, sí. Ya estoy petado otra vez de objetos. Vale. 208 no puedo. Y 203 tampoco. Aquí no puedo hacer nada más. Vale. He cogido... Sí. Claro, esa puerta está cerrada. Y para entrar aquí... A ver. Me dice que en el depósito de seguridad me ha dejado munición de pistola. A ver. Así que no me da cuenta. Ah, sí. Claro. 109. Pues sí. La voy a coger. Está la cosa como para dejar munición ahí. Uy. Digo, se mueve el condenado. Vale. Entre la escopeta y la munición de pistola, la verdad que algo hemos hecho. Volver. Vale. A ver. Por aquí. Vale. Por aquí. Debería tirar. Mira. Pólvora. Mezclarla con la otra. 15 de munición de pistola. Anda. Pero es de la otra. Es de la otra pistola, tío. He hecho mal. He hecho mal. Por cierto, esto... Eso es. He hecho mal. He hecho muy mal. En coger... En usar la... La pólvora. A ver aquí. Este se levantaba. Hay que ver que un objeto bueno, ¿no? Vale. Es posible que me haya cambiado las combinaciones de la caja fuerte. Así que hasta que no las encuentren en un documento, no voy a hacer nada. Vale. Pólvora con pólvora amarilla. Cartucho de escopete. Munición de magnum. Con dos amarillas. O sea, va a ser nuestra munición especial, ¿eh? Relaja. Esto hay que hacerlo otra vez. Vale. Lo de las iniciales. Vale. Vamos a batir a este. ¡Oh, no! A ver. ¿Ha caído? Creo que se va a levantar, pero bueno. Esta puerta no sé si está abierta. No. Necesito la llave de picas. Urgente. Esa llave la necesito urgente, ¿eh? Anda, mira. Sí se ha levantado nuestro amigo. Vale. Vale, espérate. Dios. A ver. Bueno. ¿Qué pasa contigo, macho? Vamos a repasar cuáles eran. A ver. Eran los nombres, ¿no? No, los nombres. Iniciales de nuestros nombres. Era M, R y aquí estaba abajo la G. Sí. M, R, G. M, R, G. M, R, G. Vale. Se levanta nuestro amigo. Me parece no. Vale, y aquí teníamos... Fuera. A ver. Que estaba mirando. N, E, N, T. N, E, D. Cargador extendido para Matilda. Anda. Vale, necesito ir a un baúlo. Aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? No, sí. Me dice que hay algo todavía más que hacer. La caja fuerte. Vale. Pero de momento, la caja fuerte no podemos hacer nada. Vámonos. Vale, no sé si aquí he mirado todo. A ver. No sé si aquí había algo para coger. No recuerdo. No. Esa puerta está cerrada. Y aquí ya la recogí munición de este. Vale. Bueno. Tengo que encontrar la forma de volver al hall. Vale. Por aquí. Bueno. Vamos a ver. Tenemos un carrete. Lo podemos usar. ¿Dónde estás? Ah, sí. Bueno, la foto conmemorativa. El libro, tal. Vale. Eso. Ya lo sabíamos. Así que de momento nada. A ver. Y aquí. Munición para Matilda. Pues me la voy a tener que llevar al final. Vale. Y esto también lo necesito. Bueno, pues mira. Esto de momento lo voy a guardar. Y esto. Espérate. Vamos a cogerlo. Vamos a hacerle una cosa. Matilda. La ponemos. Y le ponemos la pieza de mejora. Vamos a combinarlas. Vale. Muy bien. Ah, mira. Acabo de ganar 12 disparos. Simplemente por hacer eso. Vale. Pues. 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 Voy a dejar. Munición de escopeta. Sí. No. Sí. No. No sé qué hacer. Bueno. De momento lo voy a dejar así. Bueno. Pues. Buen punto en dejar nuestro primer capítulo del segundo escenario con Leon. Como siempre digo amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mi vídeo. Ya sabéis. Estamos jugando en el escenario B. Que ya de momento vemos que la cosa. Algo ha cambiado. ¿Vale? Lo cual. Para mí personalmente es genial. El problema es. ¿En qué momento nos va a salir Mr. X? Y nos va a empezar a perseguir como locos por la comisaría. Bueno. Lo mismo en el capítulo siguiente. Lo descubrimos. Un saludo amigos. Cuidad mucho.